Enorme vergüenza, como español, que mientras nuestros conciudadanos, compatriotas, policías y guardias civiles se están jugando literalmente la vida, defendiendo nuestra frontera sur, en un ataque sistematizado, dirigido y planificado que se podría considerar un acto de guerra del Reino de Marruecos contra el Reino de España, que es lo que está pasando esta semana, me parece de una enorme vergüenza la que yo siento que se les deje abandonados a su suerte y que actualmente estemos mandando nuestros recursos militares no solo a Ucrania, sino nuestras tropas desde el Goloso a Noruega en una operación de la OTAN, que estaban saliendo a principios de esta semana, en dirección a Noruega, justificando que es que las tropas españolas necesitan estar entrenadas en escenarios invernales. No sé exactamente muy bien para qué. Pues esas tropas, esos recursos, lo que tendrían que estar haciendo es apoyar a nuestros conciudadanos, a los españoles que están sufriendo y al ataque que estamos sufriendo como nación. O sea, es que España ahora mismo es una nación atacada. Y hay fotos y hay imágenes de cómo el Reino de Marruecos está atacando a la nación española. Entonces, nuestros recursos militares, nuestras tropas, nuestro ejército y nuestros tanques que estaban yendo por la Nacional 1 hacia Noruega este martes, donde tienen que estar, es desplegados en Ceuta, en Melilla, en las Chafarinas y, por supuesto, que se tendría que haber hecho desde otra manera todo lo que se ha hecho con el Sáhara. Porque ojalá algún día...